Música Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV y entonces al filo de las 9 y 20 de la noche fuerzas del régimen se llevan a la mamá de Javier Tarazona ustedes me pueden explicar que puede decir la mamá de Javier Tarazona en una sala de interrogatorios del SEBIN o de cualquier otro de esos cuerpos represivos que maneja Nicolás Maduro es la mafia, es no vas a hablar te voy a meter presa a tu mamá es esa conducta porque si realmente hablando de mamá la mía me va regañando todo ese acomodado decía pues que si realmente lo que necesitan es interrogar a Tarazona pues interroguen a Tarazona si realmente creen que Tarazona tiene algo que decir ¿por qué se llevan a su mamá? eso lo vamos a estar conversando en el programa de hoy vamos a hacer contacto en el estado Táchira para tener más datos sobre la detención de la madre de Javier Tarazona entre tanto comparto con ustedes el pronóstico meteorológico del día de hoy bien amigos colocamos en pantalla el mapa de nuestra área el mapa del estado de la Florida como cada mañana y ustedes se darán cuenta por esos punticos que viajan a través de nuestra nuestro mapa que tenemos allí los vientos del este que se desplazan desde esta zona hacia nuestra área como se darán cuenta en el video que tenemos presentado todos estos puntos que viajan hasta la zona de nuestro estado son vientos del este hoy tenemos una baja probabilidad de lluvia una lluvia entre un 20 y un 30% algunas con descargas eléctricas como pueden observar en el diagrama en pantalla la temperatura mínima estará en 80 grados la máxima de 90 pero con un índice de calor que puede alcanzar los 96 grados es decir, aunque el termómetro marque 90 grados usted puede sentir la sensación el índice de calor estará la sensación térmica sobre los 90 grados como les decía, vientos del este traen esos aires cálidos y algunos aguaceros que pueden estar dispersos pero solo en un 20 o 30% intermitente, probablemente haya horas en que tengamos un esplendoroso sol y mucho calor vamos a ver la imagen del satélite que colocamos en pantalla para ustedes de inmediato en la imagen del satélite vamos a poder apreciar se dan cuenta que está mucho más despejado el día de ayer teníamos todo este toda esta área marítima de la costa de la Florida la teníamos con nubosidad como se dan cuenta se ha desplazado y está ahora en esta área del Golfo de México vamos a acercarnos un poco para que ustedes vean en detalle todo lo que es nuestra área pequeñas nubosidades que algunas de ellas con carga de lluvia son las que significan este 20 o 30% revisamos la temperatura a esta hora de la mañana las temperaturas nos indican Pembroke con 80, Surfside con 80, 79 en Hialeah 80 también para Miami 82 para Keybiscayne, 79 Kendall, 79 en Homestead subimos un poco para ver los callos de la Florida los callos de la Florida tienen en este momento 82 en Isla Morada, 82 en Cayo Largo reiterando entonces un 20 o un 30% de lluvia no deje el paraguas en la casa porque no sabemos en qué momento del día puede llover en algún momento con descargas eléctricas y por supuesto ropa ligera para los momentos en que el calor será muy intenso con una máxima de 90 pero una sensación térmica de 96 casi 98 grados Fahrenheit ahora amigos vamos a regresar al panorama informativo quiero compartir con ustedes algunos tweets que la cuenta Cuba Debate ha colocado para la información de los cubanos dice esta cuenta que pertenece al régimen que se autoriza de manera excepcional la importación por el pasajero de alimentos, artículos de aseo, medicamentos sin límites de valor de importación y libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021 esto no refleja otra cosa que la aceptación de que la falta de alimentos y de medicinas no es culpa del bloqueo es que ellos mismos le han puesto altos aranceles por su voracidad fiscal porque como ya no tienen la chequera de Hugo Chávez que pichaba, pichaba y pichaba y Nicolás Maduro sigue enviando una cuota de petróleo pero que solo está sirviendo para el consumo interno y no para la comercialización o tercerización de la comercialización que termino tan enredado pues entonces el régimen cubano deje el tweet si es tan amable en pantalla señor director el régimen cubano se sirve de la voracidad fiscal para tratar de tener recursos por eso autorizan sin aranceles la importación libre de pagos de aranceles, corrijo de alimentos, aseos y medicamentos artículos de aseos y medicamentos esto se hace de manera excepcional esto fue en los programas de televisión mesa redonda y todas esas pajo atadas de propaganda comunista que tienen en la televisión oficial pasamos al otro se elimina el límite de escala salarial para un grupo de empresas estatales en un primer momento las empresas pueden administrar su fondo de salario se mantiene el principio de ganar más mientras más riqueza se genera y mientras más eficiente se sea se dan cuenta se dan cuenta pero los hermanos cubanos dicen nosotros no queremos migaja nosotros queremos libertad vemos el otro tweet se iniciará un proceso gradual para un conjunto de empresas seleccionadas con un control interno adecuado de implementación de escalas propias de salario para esta como parte de sus ingresos Cuba no tiene experiencias anteriores en esto como se darán cuenta hay el reconocimiento de una crisis económica de una crisis alimentaria de una crisis de salud que el régimen no tiene como resolver si esto nos lleva a la historia siempre estuvieron pegados de la teta de la Unión Soviética caída la Unión Soviética todos los días salió un bolso a la calle salió Hugo Chávez y Fidel lo agarró y empezó a vivir de él se están acabando los cobres que vienen de Venezuela y ya está el pueblo cubano se está levantando ahí tenemos uno más se va a implementar un mecanismo provisional para las personas que no radican en los mismos lugares en los que está asignada la canasta básica tengan garantizado productos donde residen hoy pero ya esto no tiene vuelta atrás los jóvenes las mujeres los hombres de Cuba están pidiendo no migajas libertad porque la libertad implica libertad económica libertad de comercio libertad para crecer y desarrollarse y esto es lo que va a terminar pasando yo no sé si esta tarde yo no sé si mañana o la semana que viene pero Cuba Venezuela en Nicaragua vamos a ser libres pausa y regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver